Domingo, volvemos al caso Neus. Gustavo Carabajal nos explicaba que lejos de un supuesto pacto en el homicidio de ambas personas, de la pareja, pero en el femicidio de la mujer de Neus, hay un pacto, si no más bien un hecho, que tiene que ser investigado en detalle. Por eso hablamos con el perito Toró, lo tenemos en línea y le agradecemos la atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gustavo y Agustina, muy buenas tardes. Le agradecemos el contacto y le preguntamos, usted como perito informático, se secuestraron los teléfonos, ¿de allí pueden surgir datos que revelen qué es lo que finalmente pasó en los últimos instantes de este doble crimen? Sí, efectivamente, de los teléfonos van a surgir indudablemente el historial de todas las últimas conversaciones entre ellos y no solamente entre ellos, sino con terceros. Obviamente, todavía todo esto está en el secreto del sumario. Hace falta pensar que hay una familia atrás, entonces hay muchas de las cosas, como por ejemplo, la enfermedad del hijo y todo, que tendrán que manejarse con el debido sigilo, más allá de lo que es el sigilo de la investigación. Pero es claro que de los dos teléfonos va a surgir, ¿por qué fue tan repentino el desenlace? Porque primero, bueno, ya queda totalmente descartado el pacto de suicidio, digamos, de muerte acompañando un suicidio, ¿no es cierto? O sea, aquí claramente hubo un forcejeo, incluso la forma como ingresa el disparo, digamos, como atraviesa el cráneo y termina alojado en el brazo, demuestra claramente que hubo una suerte como de sometimiento. No es una persona que estaba quieta y a la cual se le disparó. Claro. Se conocen, digamos, una suerte de gritos como de discusiones, pero, digamos, dentro de lo que es la investigación, acá hay una serie de elementos que van a ser fundamentales. No solamente los diálogos entre ellos, que eso es muy importante. Los diálogos finales que tuvieron ellos con terceros, eso va a poder hacer una composición del lugar. Se habla de una conmoción dentro de la familia por el tema de la enfermedad del hijo. Habría que tenerlo dentro de las hipótesis. Nosotros al momento de, digamos, cuando se investiga, nos manejamos con distintas conjeturas, con distintas líneas investigativas, distintas posibilidades. Dentro de esas posibilidades nos encontramos que puede haber situaciones entre ellos, situaciones con terceros, situaciones de distintas índoles. ¿No es cierto? Las computadoras van a facilitar también las cosas. Las cámaras de acceso van a permitir también descubrir la actitud que tuvo el señor Neus al acceder a su domicilio porque, digamos, eso nos permite también perfilar, digamos, la presentación con la cual él ya venía. Incluso, incluso, hasta algunos elementos como son la combinación entre las conversaciones previas que tuvo mientras se acercaba a su domicilio, su actitud ante las cámaras que pudieron registrarlo en el tránsito, nos van a permitir saber cuál era el estado de ánimo con el cual él se presentaba. Así que todo eso está en estos momentos dentro de la línea de la investigación. Uno coloca lo que se llama la línea de tiempo, o sea, el punto cero de esa línea es, lamentablemente, el momento del desenlace, y todo lo previo nos permite ir generando, digamos así, las distintas conjeturas que dentro de su viabilidad y dentro de los indicios que se recopilen, seguramente van a esclarecer de manera contundente este hecho. Marcelo, recién mencionabas que se está descartando ya la teoría de un pacto suicida. ¿Por qué? Bueno, indudablemente la forma del disparo, si observás, digamos, entrando por el cráneo, por la parte posterior, superior, en ángulo hacia abajo, no es una forma habitual como decir de un tiro como para darle, no existe la muerte digna, no existe la muerte digna con un arma, no existe un pacto de muerte que, más allá de lo romántico de alguna novela, ninguno de ellos es realmente, digamos, creíble, ¿no? Pero dentro de lo que uno viene observando permanentemente, indudablemente, un tiro en estas características, un tiro en un ángulo y con cierto forcejeo, incluso en la mano del señor Neus, también hay ciertas marcas como de disparo, todo eso indicaría que hubo una resistencia de parte de la esposa de la señora Silvia respecto a la ejecución. O sea, acá claramente es un asesinato, ¿no es cierto? Un asesinato que por tratarse de una mujer, bueno, hoy en día configuramos como femicidio, aunque, digamos, yo a veces, y con todo el respeto del mundo a la opinión general, yo considero que claramente uno puede hablar de femicidio cuando el móvil es una situación claramente respecto a su condición de tal, ¿no? A su condición de mujer. Claro, lo que pasa es que se está hablando también de posible violencia de género previa a esta situación, lo cual sería clave para hablar de un femicidio. Ahí sí, ahí sí, ahí sería claramente. Hay que averiguar todos los móviles. O sea, si hay móviles de terceros, de dinero, de distintas cosas. Indudablemente se va a llegar al esclarecimiento. ¿Usted cree, Marcelo, que se va a llegar al esclarecimiento? Porque finalmente le preguntamos a Gustavo Carabajal, periodista de aquí de La Nación, si la familia al ser citada va a preservar, entre comillas, o no la memoria o los hechos que pudieran, bueno, encubrirse o ocultarse frente a la muerte de estas dos personas. Al disponerse de los dos teléfonos, ya hay una cantidad de elementos que nadie, ni siquiera la familia va a poder, digamos, sin cometer un delito, no va a poder modificar. Porque incluso, por ejemplo, supongamos las redes sociales, cualquier conversación o cualquier consulta o cualquier diálogo entre ellos o con terceros, todo el desplazamiento que queda registrado, digamos, con lo que se llama la apertura de las celdas, de las antenas de los celulares, todo este tipo de información. Incluso, imagínense si, por ejemplo, en las cuentas de correo, en las cuentas propias de correo de ellos, si hoy en día la familia intentara hacer una modificación, más allá que sería un delito, sería además una locura parte de quien intentara anular, digamos, hacer una prueba de esa manera, porque estamos hablando de registros recientes que todavía tienen los prestadores. O sea, por ejemplo, las compañías de correo garantizan durante una cantidad de tiempo bastante importante, algunas de ellas alrededor de 270 días, otras un año, lo mínimo es medio año, vale decir que se va a poder recuperar toda esa información. Indudablemente la investigación está en curso y con la combinación entre los elementos que hay, además esto es una, es lo que nosotros llamamos una pericia en la cual intervienen distintas disciplinas. Aquí hay distintas disciplinas que simultáneamente intervienen, la criminalística, la criminalística, la balística, la informática, peritos psicólogos, va a haber una cantidad importante de, digamos, de información que entrecruzada, indudablemente nos va a llevar a la realidad de los hechos y no en un plazo muy largo. Marcelo, en términos de, por ejemplo, WhatsApp uno puede ver hasta lo que no borró, digamos, el usuario, pero en términos, por ejemplo, de teléfono o de mensajes, ¿hasta cuánto tiempo atrás se puede ver? Bueno, mientras no haya, mientras no esté sobrescrito en el aparato telefónico, imaginémonos el teléfono como si fuera una computadora, ¿no es cierto? El teléfono en definitiva hoy en día es una computadora. Entonces, si nuestros teléfonos no están sobrescritos o no tienen un borrado seguro... Perdón, ¿qué significa que no esté sobrescrito? En un espacio de memoria, mientras no se haya agregado algo arriba, por más que uno borre, sigue estando el elemento en forma latente. O sea, supongamos que vos tenías, no sé, 20 imágenes y decidís borrarlas, por lo que fuera. Si en ese espacio de la memoria no se ubicó nada luego, esas imágenes van a aparecer. Además, los teléfonos tienen lo que llaman los registros de logs. Los registros de logs son como trayectorias, digamos así, de toda la funcionalidad que tuvo el teléfono. Más allá de lo que es el backup del teléfono, de lo que son los servicios de mensajería, ¿no es cierto? O sea, los últimos mensajes, lo más probable es que, ante un hecho de tamaña violencia, estén. Y... Claro. Es muy probable que la información, la mayoría de la información esté. No creo que, digamos por las características de este hecho, sinceramente, haya habido algún tema de tratar de esconder información. Claro. O sea, alguna premeditación que haga que haya habido tiempo de eliminar. Claro. ¿Se acuerdan el caso de la maestra que el marido hizo desaparecer, como que se había ido de la casa y que en realidad con la mante? Después se supo la verdad. La mataron. Claro, la tiraron en Bulogne. Bueno, ahí podría haber borrado de rastros. Claro. Pero acá fue un hecho... Claro. O sea, lo que no queda en duda es que acá hubo un acto pasional. El móvil es lo que hay que investigar. Correcto. Marcelo, muchísimas gracias por este contacto. Es un gusto muy grande y como siempre a sus órdenes. Gracias. Muy bien. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, y ahora nos metemos de lleno en la política porque lo tenemos del otro lado. A...